¿Qué onda? Yo soy Yera. Yo soy Alex. Y esto es... Martínez. ¡Porto! Estamos afuera del Nemesio 10, nubladón, el día nubladón, pero con toda la actitud de que hoy... De que hoy el Toluca tiene que lograr ese pase. Lo hemos dicho, el empuje de la afición está, el ambiente está, porque ¿cómo sientes el ambiente? Sí, se siente bueno, a pesar de que el clima no ayuda mucho, porque siempre con solecito creo que nos animamos más, pero creo que se siente esa buena vibra aquí de la gente, se siente el buen ambiente, y creo que Toluca debe responder en la cancha porque tiene todos los argumentos para avanzar esta tarde a los cuartos de final de la Liga de México. Es correcto, así que estamos buscando ese pasecito para entrar a la fiesta grande, empezar a llegar a la fiesta grande. Así que ojalá, acompáñenos hoy en esta nueva aventura, esperamos que sí, ¿te pregunto marcador o no? No, así lo dejamos. Ok, este niño se lo aguarda, así que que hoy el balón ruede a nuestro favor, vénganse con nosotros. Ya, se acabó. Oigan, buenos días, ¿hoy cómo quedamos? Híjole, ganamos en penales. ¡Ay, tú dices penales! Tú dices que vamos a directar la zona de penales. Ok. A ver, hermano, ¿tú qué dices? ¿Penales, a ver, penales, tiempo? No, yo pienso que Turuca lo va a ganar, lo va a ganar el tiempo regular. Pero vamos a ver qué tal nos va en este partido, así que dicen que penales no me suena tan mal, pero mi pronóstico hoy fue un 2-1, así que vamos a ver qué tal. Hoy el sentimiento es como si esto fuera una final. El apoyo tiene que ser total al Soluca, y a la mamá, y a la mamá. Y ya nos encontramos aquí adentro del Nemesio 10, una muy buena entrada. Sí, entradón aquí en Toluca, esperando el juego, esperando ese pase del Toluca. Ojalá nos vaya bien, así es que síganse quedando con nosotros para disfrutar de este partido. Y parece que va a ganar otra sorpresa de inicio, porque hay varios banderitas alrededor de la cancha, entonces... Aquí se los dejamos. ¡Ay, ahí viene! Toluca para mí es... Pero muchos no van a hacer que lo vayan a esto. ¡Vale! Y en Toluca que... ¡Vamos a ver con el Toluca! ¡Dresa, Hernán, a esta cancha! ¡A esta que fue su cancha! ¡Dentro aplausos! ¡Dentro aplausos! ¡Dentro aplausos! ¡Dentro aplausos! Él dijo en la semana que siempre iba a querer que le fuera bien al Toluca, menos hoy, entre risas. Vamos a ver qué pasa. ¡Dentro aplausos! La diferencia de Cristante no se alcanza a escuchar de fondo Algunos cánticos bellos para Talavera Ya llegó a su portería Arroca este primer tiempo, primer minuto Hoy se gana En Arroco Nueve minutos del primer tiempo Llegada super peligrosa de Juárez La verdad el equipo de Hernán toca bastante bien la pelota Se ha visto mucho mejor plantado en el terreno que Toluca Y ya casi nos sacan el primero La verdad estuvimos a nada Ya se nos fueron los primeros 30 minutos del primer tiempo Juárez toca, insisto, toca bastante bien la pelota Todo el mundo pensaría que es el suavecito El suavecito, el equipo más discreto Y nada que ver, juega bastante bien Vamos a ver que nos depara Que ya nos surge un gol que los nervios están a tope Esto está nerviosito el asunto, nerviosito Este niño está mudo Vengaleo ¡Ole! Métrala, métrala, métrala ¡Henga Cocolito! ¡Henga Cocolito! ¡Híralo, tíralo! ¡Híralo! Ch студente ¡Wooos! ¡Híralo que sí! ¡Woooso! ¡Wooos! 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 ¡Gol! 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 ¡Seguera! ¡Gol! Acaban de decir, es minuto 23, 40 y 50, lo que nos sentamos, pero acababan de decir, necesitamos un gol. Y ya nos vamos adelante, 1-0. Gran jugada, gran tiro de Camilo Zambezo. Nos vamos 1-0, minuto 24. ¡Venga, Rojo! ¡Venga, venga, venga! Por andar viendo al papi, que es el que vende cervezas aquí en Preverentes. Es el más famosillo aquí en Preverentes, el famoso papi. Andábamos aquí viendo y una jugada de Juárez que casi nos hacen el empate, nada más porque le pegó malísimo. Pero me voy a dar, por andar viendo a tu papi. No, al papi. Si les han gustado nuestros videos, no olviden activar la campanita, suscribirse y dejar su like, por favor. Y aquí abajo sus comentarios para que podamos seguir tracando con ustedes. No me pela, no me pela. Último minuto de los primeros 45. Falta ver cuánto van a agregar los árbitros. Qué nervios, qué nervios. Seguimos. Sí, está tenso el juego. Insisto que Juárez juega mejor para el fútbol. Se ha visto más peligroso en las llegadas, no las ha concluido, pero bueno. Pero bueno, tenemos fe que Cocorizo mete gol. No, 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 no. Nada, nada, nada. Ya se va a acabar el primer tiempo. Nos vamos a ir al descanso Justamente está pintando el árbitro 1-0 al medio tiempo Venga Toluca, venga ¡Venga Toluca! ¡Vamos! ¡Eco Polizo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue gol de Cocolizo! ¡Gol de Cocolizo! ¡Bien Cocolizo! ¡Bien! 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 ¡A la nada Cocolizo! ¡Bien! ¡El mismo lugar! ¡Siempre en el corazón! ¡Te vamos a lector! ¡Con locura y pasión! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya conocieron al papi! ¡Ya vieron al papi! ¡Eres el papi! Sale Cocolizo con gol y entra Jordan Sierra en la contención. Y entrecena el papi pidiendo una forra para Toluca. 26 minutos del segundo tiempo, el marcador sigue 2-0. Toluca un poco más precavido, ¿no? Toluca un poco más precavido. Juárez ha estado cerca, ¿no? Llega bastante bien Juárez, juegan bien. Y se viene El Matador. ¿Veo? Sí, ya se viene El Matador. Se viene El Matador clásico de ahora. ¡Que se pare el preferente! ¡Que se pare el preferente! ¡Que se pare el general! ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos! 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 ¡Conse el mejor normal de los demás con una parada! ¡Y hace mucho tiempo en la ciudad! ¡En fin año, nos modulemos, no связados. Padanes, los demeneces. Ni tienen el trangulo. Y ahí estaban reclamando los jugadores, porque el balón tenía que fuera falta y no, no era falta. Ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene la ola ola de lugar, ola de lugar, ola de lugar Estábamos viendo la ola y saliendo del golpe Revísala, revísala Qué ambiente, qué ambiente, ahora sí Se organizó la ola y ahí viene, mira, mira Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ahí, sacala, sacala, nada, nada, nada Vamos, 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 vamos ¿Y qué tal, escadocito? ¿Estás tú? ¿No creo bien? Sí Me traían ahorcando a Carlitos Y al árbitro la molesta también No, no era, pero bueno El árbitro se llevó sus buenos saludos ¿Jose Juan? No, él quería dar un beso ¿Jose Juan te lo están ahorcando al chamaco o qué? ¡Chamaco! ¡Chamaco! La tarjeta de amonestación Tarjeta de amonestación para Leo ¿Jose Juan? Dijo que por el tiempo ¡Jose Juan! ¡Otra copa! ¡Queremos otra copa! ¡Queremos otra copa! La ilusión vuelve a crecer, la ilusión vuelve a llegar, como se dijo, el apoyo en grados existe, que sigan así, que sigan así, se vuelve a aprender la ilusión de llegar a la final. ¿Cuánto agregaron? Seis minutos. Seis minutos para estar en cuartos de final, seguimos 2-0, ya se va a acabar esto, se armó bonito el ambiente entre la ola, la corra. Era lo que estaba hablando, de que el ambiente estaba puesto por la afición, solamente faltaba el resultado ahí en cancha. Respondieron como debida. Así que, dirían, esta unión entre aficionados y jugadores. Bastante bien, y nos vemos aquí, lo más probable, y que ya lo platicamos ahorita, creo que va a ser jueves y domingo, entonces vamos a esperar a ver qué dicen, pero jueves y domingo y se vienen, se traen los jugadores. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, pero sí! ¡Diablos! 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 Lo cantaste. Lo canté, el tercero y se viene el cuarto. Él dice que lo cortaremos. ¡Oe! 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 Vida, tu eres la alegría de mi corazón. Trabajo, te quiero, te he llevado adentro de mi corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!